El Gobierno Municipal de Macaray informa a toda la comunidad macareña que está prohibido los cerramientos metálicos en los domicilios, en el corredor o portal de las viviendas. Todo esto en base a lo que dispone la ordenanza sustitutiva que reglamenta la ocupación de la vía pública y los espacios públicos en el Cantón Macaray y determina los valores a pagarse para su utilización. El artículo 14 refiere exclusividad para uso peatonal. Los portales y aceras serán exclusivamente de uso peatonal. Por lo tanto, no se permitirá en esto la colocación de barreras tales como cerramientos, mesas, sillas, vitrinas, mostradores o afines. De hacerlo, serán multados con el 10% de un salario básico unificado. Gobierno Municipal de Macaray